Nathalie, danos tus impresiones de lo que te pareció la ruta de la City Run-Jalapa. Muy padre, terminas de conocer la ciudad en la que vives, hay callejones por los que nunca había pasado y fue un reto correr las subidas y las bajadas de Jalapa. Perfecto, ¿te invitas a todo el mundo a que recorra la ciudad de esta manera? Sí, 100%, recomendable. Perfecto, muchas gracias.